Presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral. Muy buenos días, son las doce en punto de un día patrio. Jueves, junio 24, día de fiesta en Venezuela y tradicionalmente era un día dedicado a las Fuerzas Armadas y el acto central era la Batalla de Carabobo, el desfile de la Batalla de Carabobo con una arreciedumbre que te hacía sentirte orgulloso de las Fuerzas Armadas, correctamente bien formado, bien uniformado, traje de gala, con un desfile y un recuerdo, un sentimiento muy profundo porque te remueve la pídera de ser venezolano, recuerda la gesta que nos llena de orgullo realizada por Simón Bolívar, la lucha del ejército que nos da la libertad y que dejamos de ser colonia y capitanía general para irnos convirtiendo en una república. Esa parte, todo venezolano, desde el más ilustrado al menos ilustrado, recuerda, es un sentir muy profundo. Con el transcurso de los años y con el devenir de este régimen, esto se ha convertido en algo más parecido a una ópera bufa que a una gesta. Y digo una ópera bufa porque se trata de reescribir la historia, de colocar personajes que no estuvieron presentes o personajes que formaron parte de nuestra historia pero con una cara diferente, con un gesto distinto, hasta de una manera de vestir. Entonces, hoy en día, el Bolívar, que hemos visto por siglos, el Bolívar que está pintado en la mayoría de los cuadros de la época, el Bolívar que recordábamos en el colegio y en el liceo, ese Bolívar ahora es un personaje extraño que Chávez cambió, que lo quiso los solemnes jalabolas que tenía a su alrededor, que se pareciera a Chávez. Entonces, aquella nariz fina de ese hombre blanco, porque era español, de origen español, no podía tener esa contextura que tenía Chávez. No tiene que nada ser un concepto de raza ni nada, sino simplemente es una realidad. Entonces, eso va mezclado con una santería y una ignorancia, apelando siempre a lo primitivo, a lo que signifique atraso, pero que tiene su consecuencia de poder porque dominas. Dominas en virtud de ese atraso, dominas en virtud de ignorancia, de desconocimiento, y en el fondo es ofensivo a la humana condición del venezolano. Eso, por una parte, va a ser objeto de nuestro programa, y lo vamos a revisar con un personaje muy serio, no militar, civil, por cierto, pero que conoce de historia. Pero antes también tengo que hacerle mención al otro. Lo otro es esta gira de Washington, que más allá de fotografías no se producen otras cosas, otras resoluciones, ni no se conoce. Y quien preside la delegación, que es el doctor Gerardo Blay, aparece en la fotografía de la Organización de Estados Americanos, en la visita esa, y luego desaparece de la fotografía. Yo no sé si es que no quiere aparecer, o que fue un acuerdo, o que abandonó la delegación, no lo sé, no quiero especular, no tengo información al respecto, pero con los diputados no aparece, con el otro lado no aparece. Entonces, uno no sabe si es misterio lo que rodea esta gira, o si más allá de misterio es otra cosa más. Hoy en día, en Venezuela, de un juego colectivo en conjunto, se ha caído en los juegos individuales. Entonces, determinadas personalidades con determinados peones que se mueven por esa personalidad te distinguen un hecho. y así ocurre con el otro. Entonces, si tú estás de acuerdo con la personalidad, entonces estás de acuerdo con las consecuencias. Si no estás de acuerdo con la personalidad, pues, por supuesto, el acto no sirvió. Entonces, es difícil, no hay conclusiones, no hay resoluciones, solamente sabemos que termina mañana con una reunión con el subsecretario de Estado y luego de allá, aparentemente, van a Europa. Así estamos parados hoy en Venezuela con un pasado que lo quieren convertir en caricatura y con un presente lleno de incógnita y de incertidumbres. ¡Llévatelo! Breve pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!